Bienvenidos a un nuevo video tutorial de SolidWorks, vamos a diseñar este objeto vamos aquí alzado y vamos a normal A, seleccionamos en croquis la línea, una línea de cuánto la trazamos aquí a la derecha 1, 2, 3, podemos hacerlo también de esa manera con un rectángulo o un cuadrado, me voy a cuánto inteligente, esto lo voy a dar la medida de cuánto de 50 ok, y una altura de 32, listo, seguidamente voy a irme a operaciones, destruir saliente de base y aquí voy a seleccionar la medida, el largo sería 75, aquí está 75, le doy ok, y aquí tenemos que realizar un corte, entonces me voy a que esta cara, me voy donde dice croquis, me voy aquí donde dice normal A, perfecto, traduzco un poco el tamaño, voy a dibujar un, digamos, esta dimensión para el corte, por aquí voy a trazar un clic y otro por aquí y otro de la derecha y como salga este triángulo, listo, me voy aquí, cota inteligente y aquí me están diciendo que esta arista, esta esquina tiene 9 milímetros, aquí un clic y el le damos ok, aquí también 9 milímetros, la altura mide 16, 16 milímetros y esto mide 25, aquí, 1, 25, listo, este objeto tenemos que cortar, un recorte de cuánto, de 36, entonces voy aquí, operaciones, destruir corte, voy aquí en la parte superior trimétrica y voy a darle 75, no, 36, 36, enter, ahí lo tengo y le doy ok, listo, ahí está el objeto, en la parte posterior voy a voltearle esta parte, más o menos por aquí, aquí está, un clic, croquis, y me voy normal A, listo, entonces lo que vamos a hacer es dibujar este objeto, tiene, podemos realizar un cuadrado cualquiera, entonces aquí tenemos la línea y voy a dibujar acá, un clic por aquí, otro por aquí, uno hacia arriba, uno a la derecha y otro le voy a dar esta distancia, bueno, esa más o menos es el trazo, me dicen que tiene de aquí, desde este punto hacia este objeto, o sea, tenemos 12, me voy aquí a cota inteligente, le voy a dar un clic por aquí, y otro clic por aquí, y tiene 12, de distancia, listo, la altura es de 24, aquí la extrusión de 24, y la altura es de 24, porque aquí 24 y 32 es 56, y justamente es la altura de los dos juntos, entonces sería 24, arriba también me dicen que es 24, entonces aquí otro 24, y la extrusión ya de por sí es 24, aquí está, entonces, me voy a operaciones, operaciones, extruí saliente base, aquí estamos, y por aquí le voy a cambiar la dirección, lo voy a invertir, y sería aquí 24, enter, y listo, y le voy a dar aquí ok, ahí tengo el objeto que justamente he diseñado, bien, nos vemos en el siguiente video tutorial, Dios la bendiga, hasta la próxima, hasta pronto, chau.